¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al directo de hoy domingo 3 de enero, que es el primer directo del año. Les doy una cordial bienvenida. También aprovecho para desearles que este nuevo año gocen todos de una excelente salud, alegría, tranquilidad y bienestar para ustedes y sus familias. Nosotros nos vamos a encargar de llenar este nuevo año de música. Y bueno, para las personas que nos acompañan por primera vez, ya que sea que estén aquí con nosotros o que vayan a ver el video después, este es un espacio que utilizamos para estar en contacto, un espacio de la comunidad aquí del canal de clases de guitarra y que nos sirve para dialogar, para hacer un resumen también de las actividades de la semana. Básicamente nuestras actividades se dividen en cuatro, que son las clases que tengo de manera privada, digámoslo así, de las clases que tengo individuales o de las clases grupales que son todas ellas personalizadas que se desarrollan en la plataforma de Skype. También otra actividad son los videos tutoriales que subo aquí al canal y también otra actividad son los directos que hago que se titulan Practicando Juntos, que también es un espacio para mantenernos activos en la guitarra. Bueno, también aquí los voy a saludar a todos los que me están escribiendo, bienvenidos. En un momento más voy a leer sus comentarios, que como siempre me gusta saber cómo están, pero también desde dónde me están escribiendo, desde dónde siguen el canal. Es un tipo de sondeo para darme cuenta desde dónde están viendo la transmisión y dónde están siguiendo los videos del canal de clases de guitarra. Los videos también, tutoriales aquí del canal de clases de guitarra, se desarrollan con diferentes temáticas, ya sea de técnica, hay muchísimos videos ya de técnica. Producto de ellos son los dos libros que he realizado o que he sacado a la venta en el más reciente, el del año pasado, y que son video libros con una partitura y con los videos. Y bueno, los voy a saludar. También les tengo noticias de los nuevos cursos de la organización del plan de estudios para este año, que parece ambicioso, pero realmente ya tenemos un buen camino hecho, un buen camino recorrido. Gracias a todos los que me están escribiendo, José Luis, te saludo con mucho gusto. José Luis Montes de Oca, no sé si les llegó, envié esta mañana, muy temprano, envié un correo electrónico con la información del curso de Fernando Sor, que va a comenzar este mes. Es el curso para estudiar, para abordar los 20 estudios, estos que seleccionó Andrés Segovia. Y aquí voy a copiar el enlace y se los voy a compartir a ustedes en el chat. En un momento más voy a hablar a detalle de ese curso. Los saludo. Chao, Goya. Buenas ceras. Chao, hasta Roma. Chris Tamayo, ¿cómo estás? Dice, feliz 2021 a mi gran maestro y a toda la comunidad guitarrística a seguir con la buena música. Gracias, Chris. Me da mucho gusto que sí, de verdad que se ha hecho, se ha consolidado una muy buena comunidad en torno a la guitarra, pero también a la música y al mejoramiento constante. No solamente en lo que respecta a la guitarra y a la técnica, sino hemos ido poco a poco, con la constancia, hemos ido desarrollando actividades de mejoramiento también en la manera en la que estudiamos, en la manera en la que pensamos la música. Y yo haciendo un, pues una reflexión de lo que fue el año pasado, no me gusta mucho estar haciendo, no tanto un balance, sino quedarme en el pasado. Realmente a mí me gusta mucho disfrutar el presente. Entonces, pero sí que valió la pena porque fue algo muy particular el año pasado. El canal aquí de clases de guitarra, el canal de YouTube, creció muchísimo. Hay muchísimos nuevos suscriptores, pero además muy buena calidad de los suscriptores. Si se recuerdan, hace un par de meses hice un sorteo para regalar unas clases y los guitarristas que se ganaron la clase esta individual, que es por Skype, tenían un nivel muy, muy alto. Y eso me ayuda a mí para conocer el nivel de la audiencia que tiene este canal. ¿Qué tal, Mariano? Te saludo con gusto, Mariano Niño. Feliz tarde, saludos a todos los amantes de la guitarra, puros amigos. ¿Qué tal, Eduard? Nuevamente, buenas noches desde Barcelona. Adrián de la O. Hola, maestro, le mando un abrazo. Te mando un abrazo, Adrián, y te voy a enviar el documento, de los estudios de Fernando Sur. O aquí está abajo, ya lo he dejado en el chat. Aquí lo pueden ustedes descargar y lo voy a comentar párrafo por párrafo en un momento. Adolfo, ¿cómo estás? Te saludo. Te mando un abrazo también. Feliz año, nos dice Eduard, que salgamos de la pandemia a través de las vacunas, signo de interrogación o de medicamentos. Pues ya sea una cosa u otra, pero hay que seguir cuidándonos. Creo que somos lo suficientemente inteligentes como para saber cuáles son los riesgos y nos podemos cuidar nosotros también. ¿Cómo estás? Hola, Rafa, dice, feliz año a ti y a los presentes del programa. Te envío un email esta mañana, no sé si te ha llegado, pero te escribo en el WhatsApp también. Aurora Fernández, buenas noches desde Madrid. Un abrazo, Aurora, nuevamente. Eduardo Andrade, hola, maestro Rafael, feliz año. Me da mucho gusto saludarlos porque a todos los que me están escribiendo ya los conozco. Ya los conozco, no en persona, a todos, pero ya los conozco físicamente en las clases o en las fotos, o también está, los tengo en el Facebook. Así que somos muy buenos amigos y ya los conozco. Anteriormente, hace un año cuando yo platicaba con ustedes que me escribían aquí al canal, no tenía idea cómo eran físicamente, no los conocía, no había tenido contacto, pero ahora sí que los conozco. Les voy a compartir también aquí mi Instagram para que lo visiten. Esta semana he estado muy activo en el Instagram. Parece, más allá de guitarra, parece un Instagram de gatos porque de verdad que mis gatos son unos excelentes modelos y tienen unas poses, unas facetas bastante particulares. Así que espero que disfruten de las fotos. Aquí les comparto mi Instagram también. Eduardo, André García, buenas tardes desde Perú. Gracias, André. Bueno, a todos los que me estaban escribiendo anteriormente, exactamente ya sé dónde viven, dónde se encuentran. José Luis, Morelia, Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, Rafa? Te mando un abrazo desde Morelia. Otro para ti desde el norte del país. Juan Sebastián Hurtado, feliz año. Fernando, ¿cómo estás? Feliz año. Qué suerte que hiciste este directo de domingo porque ando que no sé en qué día estoy. Bueno, es domingo 3 de enero. Y como les comentaba, que juntos hemos creado esta comunidad, una buena comunidad, bonita comunidad, se siente una vibra muy buena. Y sobre todo que tenemos objetivos en común. Que primero que nada es la guitarra. Siempre yo lo he comentado que la guitarra me permite tener amigos, pero seleccionados al detalle. En este caso, pues la guitarra también me permitió conocer a mi esposa, me permite conocerlos a ustedes. La guitarra me ha permitido ser mejor persona. Quién sabe yo dónde anduviera si no tuviera, si no hubiera tenido la oportunidad hace más de 30 años de enamorarme de la guitarra. Entonces es un bonito, una bonita causa la guitarra. Y bueno, el canal este que hemos desarrollado la comunidad, además del mejoramiento, como les digo, en la guitarra nos está ayudando. Yo lo veo en mejorar nuestra manera de estudiar. Y por lo tanto, nos está ayudando mucho a la manera en la que pensamos. Esta semana, a manera de resumen, tuve dos directos que se titulan Practicando Juntos. Y ahora estuve haciendo los directos con los estudios de Villalobos. ¿Qué es parte del proyecto que les tengo que comentar para este año? El proyecto general, se los voy a decir ahora. Tengo la idea, la ilusión de que este año vayamos a concluir juntos los estudios de Leo Brauer, que ya los hicimos. Hicimos el año pasado dos cursos muy buenos, de los 20 estudios sencillos. También estoy por comenzar el curso de los estudios de Fernando Sor, que son 20. Este curso va a comenzar el 13 de enero y concluye el primer miércoles de abril. Son 12 sesiones. Pero también, en lo que nos queda del año, tengo la idea de hacer el curso de los estudios de Villalobos. Entonces, si al final del año, ya digamos que en los últimos meses del año, nosotros concluimos con el estudio, el montaje, y ya tenemos en nuestro repertorio los 20 estudios de Brauer, más los 20 estudios de Sor que hizo la selección Segovia, más los 12 estudios de Villalobos, estamos hablando de 52 piezas que sí se pueden hacer. Yo estoy segurísimo que se pueden hacer, que lo podemos lograr, ya sea con los cursos, ya sea con los tutoriales, ya sea con toda la motivación que estamos sintiendo día a día. Y yo estoy seguro, segurísimo que lo vamos a poder lograr. Entonces, a grandes rasgos, este es un proyecto para este nuevo año. Ya hicimos los de Brauer, estamos comenzando con los de Sor, que ya tengo muchos tutoriales de los estudios de Fernando Sor. Ustedes pueden ver una lista de reproducción de los tutoriales de Sor, además de que muchos de ustedes muy amablemente han patrocinado también los tutoriales de Fernando Sor. Y bueno, faltan los de Villalobos. También hay varios estudios ya de Villalobos aquí en el canal, pero bueno, son 12. Y a mí me gusta mucho estarlos actualizando porque cuando grabo un video tutorial, cambio unas digitaciones o estoy pensando en determinado fraseo, pero ya me doy cuenta que pasa un año o pasan dos años y yo veo el mismo tutorial y digo, no, esa digitación ya no sirve. O sea, ya no funciona porque ya lo estoy pensando de una manera diferente. Entonces, eso es muy bueno también estar renovando los tutoriales porque eso es normal. Si uno sigue trabajando, va mejorando y va pensando de una manera diferente. Un momento. Y eso sucede en cualquier, cualquier rama del arte. Si ustedes ven, por ejemplo, hay una, vean los cuadros de Picasso, las pinturas de Picasso. Picasso fue maravilloso porque pasó por diferentes facetas y fue creando con cada una de las facetas una tendencia o una nueva era en la, en la pintura. Entonces, pero en lo que respecta de la técnica también, vean ustedes los, los pintores, cómo desarrollan en su carrera artística, cómo van cambiando y cómo van mejorando. Entonces, eso es muy normal para nosotros también siempre y cuando sigamos trabajando, siempre y cuando sigamos con la guitarra en las manos, siempre y cuando sigamos muy entusiasmados y con la, con la, con las metas renovadas. Porque yo me he dado cuenta que a lo largo de los años tantos colegas, tantos profesores, tantos amigos que, así como se dice, han tirado la toalla, que se alejan de la guitarra. Por alguna circunstancia se alejan, se alejan de la guitarra. Y realmente esta carrera es una carrera de, de resistencia. Va a ganar el que llegue más lejos, ese es el que va a ganar, el que llegue hasta el final, hasta el final de, digamos que de la, del percorso de la carrera. Yo los voy a seguir aquí saludando y leyendo y ya me dicen si pueden descargar el documento, si ya lo están viendo. ¿Qué más tenía yo que compartirles? El curso de Fernando Sor, ya lo tienen. Tengo, les compartí mi Instagram. Ya veo que me están mandando aquí algunas solicitudes. Y bueno, aquí yo había apuntado algunas, algunos temas también. Bueno, los voy a leer. ¿Qué tal si tienen alguna pregunta? Los tutoriales de, el directo de Practicando Juntos, tengo pensado hacerlo el próximo viernes también. Perdón, el próximo miércoles, no el viernes, el miércoles, el miércoles a la misma hora de este directo en su respectivo país, a la misma hora, el miércoles voy a hacer el directo para concluir con el estudio 3 de Villalobos. Previamente al directo yo les dejo muy discretamente aquí en el chat, les dejo un documento para que puedan descargar la partitura. Me dice aquí Mariano, voy a seguir leyendo los comentarios aquí un momento, me dice, saludos desde la Ciudad de México, un gusto estar en la charla y muy emocionado por iniciar los cursos. Qué bueno, Mariano. Qué bueno. Yo lo comentaba, sabes, con Héctor, con un queridísimo amigo, alumno, que el año pasado, cuando comenzó toda la situación de la pandemia, yo me había dado cuenta que que me sentía muy feliz de dar las clases. Siempre me ha gustado mucho, me gusta, me gusta mucho dar las clases, pero yo me sentía muy contento y cuando estuve pensando tal vez por qué me sentía así, porque era una situación un tanto atípica, me sentía contento, pero a la vez con los sentimientos encontrados y me di cuenta que al momento de estar generando los cursos nuevos, las clases de guitarra, yo veía en las personas, ah, y esto lo comentamos, me recuerdo, hubo una bonita despedida de un curso y lo comentamos con Doris, con Aurora, comentamos que el solo hecho de pensar que vas a hacer algo, como me lo dice Mariano, que está muy motivado por estudiar, por los nuevos cursos, en todo este periodo que estamos viviendo de la pandemia, que genera una incertidumbre en todos los aspectos, en todos los aspectos, una incertidumbre financiera, no, hay una incertidumbre en todo, pero el hecho de que le pongas a tu vida, que le pongas un objetivo, ya sea estudiar un nuevo curso o una nueva pieza, eso nos estaba ayudando bastante y esto lo digo en plena confianza con ustedes, porque solamente ustedes y yo nos vamos a entender qué era lo que estábamos sintiendo cuando estábamos desarrollando los nuevos cursos. Los voy a seguir leyendo, Gloria Pérez, ¿cómo estás Gloria? Un saludo, buenas tardes, feliz 2021, igualmente, José David, buenas tardes, maestro Rafael, feliz año nuevo, quería hacerle una pregunta, ¿cómo organizarme para mantener un repertorio y a la vez estudiar piezas nuevas? Bueno, cada vez se va haciendo mayor el repertorio que vamos estudiando, lo que pudieras hacer es que un día a la semana del estudio, supongamos que practicas todos los días, pero un día a la semana, dedícalo a ya al final de la sesión a repasar las piezas que ya tocabas, puede ser, o sea, puedes hacer ya al final de la práctica, hacer un repaso de las piezas, no sé cuántas piezas tengas en tu repertorio, pero repásalas en los dedos, pero todo el tiempo de la semana, todo el tiempo trata de pensarlos al menos una vez, dedícale tiempo también a pensarlo, y también, ¿sabes qué, José David, es muy importante? Que más allá de memorizarla en las manos, o sea, estar viendo cómo va la digitación, porque estamos trabajando en ese caso, una memoria visual y una memoria de tacto, una memoria de movimiento, pero también hay que pensar las notas, entonces eso te puede ayudar a no necesariamente invertir un tiempo con la guitarra en las manos, para repasar la pieza que ya habías estudiado. Aquí yo les voy a compartir algo, hace muchos años, en el año, bueno, no me acuerdo si fue en el 2010, 2012, 2013, por ahí, cuando cumplió Villalobos, me parece que 100 años, yo estaba tocando los estudios de Villalobos, bueno, tocaba todo el programa de la música de Villalobos, y en la segunda mitad del programa, tocaba los estudios, tocaba los 12 estudios, y una vez fui a tocar un festival, y tocó un maestro en la primera mitad del concierto, y yo toqué solamente la segunda mitad, compartimos cartelera, compartimos programa, y me recuerdo mucho que cuando toqué los estudios, el director del órgano, del festival, el maestro que organizaba el festival, maestro muy reconocido en la guitarra, me dijo, ah, qué bien, que tienes los 12 estudios montados, los 12 de Villalobos, me dijo, no los sueltes, no los sueltes, no los dejes de practicar, porque después se olvidan, y es muy difícil recuperarlos. Bueno, pues pasó el tiempo, yo ya no los toqué, no los mantuve en los dedos, y después pensé, oh, qué razón tenía ese maestro experimentado, que me dijo que no los dejara de practicar, casi todo eso pensé yo por un par de años, pero ahora que los estoy estudiando de nuevo, pienso, qué fortuna de que los dejé de estudiar, porque ahora los pienso diferente, yo veo la partitura y digo, ah, mira, eso cómo está escrito, ok, y yo hace 10 años, o hace 15 años, cuando los estaba tocando los dos estudios, yo no pensaba así, yo estaba preocupado que saliera con claridad el ligado, que saliera lo más rápido posible, la escala, pero yo no tenía esta mentalidad ahora, que se ha desarrollado a lo largo de los años, pues de los años de estudio, pero también de los años de dar clases, porque yo aprendo muchísimo de dar clases, entonces aquí, por un lado, pudiera haber pensado, como me comentó el maestro, no los sueltes, síguelos estudiando, pero si yo no hubiera puesto esa pausa y dejarlos, no pudiera haber desarrollado, creo yo, un cambio en la mentalidad, en la manera en la que veía los estudios, estudios, y es que ahora que los estoy practicando, además de que tengo una partitura diferente, antes la partitura que usaba era aquella que está en el atril, esa partitura es muy, muy antigua, es un libro de la primera edición de los estudios, que me parece que es del año 52, es un libro muy, muy viejo, en esa partitura no vienen digitaciones, y ahora se ha publicado un nuevo libro que está basado en los manuscritos de Villalobos, y ahí vienen algunas anotaciones, no solamente de la digitación, pero de las notas vienen algunas correcciones, y bueno, ahora yo estamos trabajando con esa partitura, que es la que todos ustedes tienen, la está trabajando Cris Tamayo, y es la partitura que les he estado compartiendo. Así que, bueno, eso era para José David, que me estaba preguntando cómo mantener un repertorio y estudiar piezas nuevas, yo creo que la prioridad sería estudiar piezas nuevas, y ya después el otro repertorio, sí mantenerlo. Juan Gerardo, ¿cómo estás? Saludos desde Zacatecas, qué lugar tan maravilloso, Zacatecas, México. Ciro, chao, chao, Ciro. Buenasera. Jorge Allen, un saludo Rafa, de nuevo, feliz año, que este 2021 tengas muchos éxitos en todos tus proyectos, que tengamos mucho éxito todos, porque realmente la guitarra, cuando alguien tiene éxito, la guitarra tiene éxito, y todos ustedes tienen éxitos, es un éxito compartido siempre. Álvaro Rojo, feliz año 2021. Gustavo, ¿cómo estás? Saludos desde el Estado de México. Reciente saludaba en Facebook, gracias por atender la invitación al directo. Y Antonio Sánchez, desde Zaragoza, qué bien, qué maravilla. Anquiate, Ciro. Aquí está el documento, entonces, del curso de Fernando Sor, que espero que se llene el curso. Inicialmente iba a comenzar esta semana. Les he enviado un mensaje a las personas que estaban inscritas, porque todavía pueden inscribirse, así que he dejado una semana más, una semanita más, para ver si se pueden inscribir al curso todavía como alumnos ejecutantes, o sea, como alumnos presenciales. Un momento que voy a tomar agua. Pablo, ¿cómo estás? Saludos maestro, un abrazo. Me alegro que esta comunidad crezca. Creo que todos los que te seguimos, nos sentimos parte de esto. Claro que sí, nos sentimos parte de la comunidad. Y realmente es una comunidad, yo no he visto otra en YouTube. Así, bueno, realmente no, no he visto otra comunidad así de que tengamos esta comunicación. Fíjate, muchos, fíjense, la importancia de este directo es de que es un directo, es un generador de ideas. Así yo le he puesto, así yo lo he estado pensando. Disfruto mucho de estar aquí con ustedes, porque, por ejemplo, las clases grupales surgieron de un directo. Estábamos un directo como este, estábamos platicando de la Universidad de la Guitarra. Alguien, alguien comentó de que sería buena idea hacer una universidad de guitarra. Y dije, bueno, si no podemos hacer una universidad como tal, hacemos clases grupales que nos ayuden a trabajar temas específicos. Entonces, por eso para mí es muy, muy importante este espacio. Más allá de la convivencia, es un generador de ideas. Esto que estamos haciendo aquí. Una idea no siempre se produce de la necesidad de algo. Es decir, tenemos una necesidad y se viene una idea de cómo resolverlo. Si no, puede ser simplemente algo espontáneo. Aquí muchas de las cosas que yo hago en el canal son espontáneas, pero el verdadero reto es realizar la idea. Si tenemos una idea espontánea, el verdadero reto es llevarla a cabo, realizarla. Y ahí es cuando, ahí es cuando se convierte en, de un pensamiento en una actividad que genera un crecimiento. Y bueno, en muchos aspectos es un mejoramiento, siempre un mejoramiento constante. Por eso la importancia de estar aquí sentado platicando con ustedes, que prácticamente ya llevamos muchos, muchos directos, muchos domingos. Y muy pocas veces se ha faltado aquí a la charla. Antonio, ¿cómo estás? Antonio, un abrazo. Saludos para todos desde Espera, el pueblo blanco de Cádiz. Un abrazo. Raúl Mosca, un abrazo de Portugal. Toco la guitarra portuguesa. Qué bello. Qué bonito, Portugal. Fabián, ¿cómo estás? Estimado Rafael, que este 2021 sea de muchos éxitos para ti, tu familia. Te saluda Dani y Fabián. Fantástico, Dani. Mariano Kraber, ¿cómo estás, maestro? Me dice, feliz año desde Los Ángeles. Qué gusto saludarte, Mariano. Ahora estoy, ya está la calefacción aquí, así que no está haciendo tanto frío. El día de ayer y el miércoles hacía un frío. Bueno, Mariano vive cerca de aquí, de donde vivo yo. Mariano vive en Los Ángeles. Yo estoy en Baja California, en México, pero tenemos el mismo cielo. Realmente de donde vive Mariano, a mi casa serán dos horas con tráfico. Pero estaba haciendo un frío. Realmente no hubo un punto medio. Estábamos en un clima muy bueno y pum, de repente frío, frío, pero muy fuerte. Así que si yo encendía la calefacción aquellos días que estaba tocando Villalobos, entonces se escuchaba muy fuerte. Este micrófono no capta hasta, hasta cuando hago así con la taza. Así que hoy estamos mejor. Un buen domingo. El día está fantástico. Está lleno de sol. Aquí donde vivo es la una con veintisiete del mediodía. Así que hace un día la luz parece primavera, pero está baja la temperatura. Rafa San. Buenas tardes, maestro, y muy buenas. Veinte veintiuno a todos. Gracias, saludos. Buenas noches a todos y feliz veinte veintiuno. Luipe está en Valencia. Qué maravilla, Valencia. Yo tengo muchas ganas de conocer Valencia. Ahora tengo bastantes amigos. Tengo una guitarra hecha en Valencia. Así que tengo ganas, ganas de conocer. Juan José Calvo. Buenas noches desde Valladolid, España. Un saludo a todos y feliz año nuevo. Gracias por los videos. Qué bueno que te gustan, Juan José, que te gustan los videos. No he podido, ahora tengo que contar cuántos videos hice para el canal el año pasado. Pero me parece que fueron cerca de 300, 250 videos el año pasado. Así que ya se mantiene el canal. Hay muchos, muchos ejercicios. Hay algunos videos que hay que renovarlos. Así que estoy trabajando en ellos. Muchos videos también se fueron perfeccionando. Los ejercicios fueron, fueron evolucionando hasta convertirse en los libros de técnica. Michael, Happy New Year. Va a ser mejor para todos. Seguro que sí. Gracias por estar aquí en la transmisión. Bele Mendoza, salud, salud y saludos. Juan, Juan Calvo dice desde Samor, España. Saludos y que tengamos un buen año sin soltar la guitarra. Eso sí, sin soltar la guitarra. Porque señal, oye, Juan, si estamos con la guitarra en las manos, es señal de que todo está bien. Porque miren, realmente para estudiar, a mí me ha ayudado mucho la guitarra en definir lo que soy como persona. Me ha ayudado mucho porque desde hace años, desde siempre, yo me he dado cuenta que cuando estoy practicando, cuando estoy estudiando, no sé ustedes, pero cuando estoy estudiando, me gusta estar en paz, tener una tranquilidad total, una tranquilidad física, mental. Entonces, por lo tanto, por lo mismo, trato de estar bien con todas las personas. Trato de estar, digamos que en salud, lo mejor que se pueda, que mi familia esté bien, de no tener ningún problema, digamos, de deudas o cosas así. No, no, no. Porque para estar en la tranquilidad, para practicar, es un estado meditativo, es un punto de casi de meditación, de un enfoque, de encontrarnos con nosotros mismos, de estar platicando con nosotros mismos, de estar sintiéndonos. Entonces, si estamos con la guitarra en las manos durante el año, es señal que todo va a estar muy bien. ¿Qué tal, Jorge? Me dice Jorge Zapata. Abrazos, maestro. Feliz año nuevo. Se ve bien el documento. Gracias. Qué bueno que lo pudieron descargar. Véanlo. Rafa, ¿vas a hacer los dos estudios de Villalobos? Sí, sí, sí. Seguro que los voy a hacer. Los voy a hacer y ya los estoy estudiando, los estoy practicando, estoy tomando nota de todos los cambios que estoy haciendo. Estoy haciendo, de manera de introducción, estoy realizando estos encuentros de practicando juntos, pero los estudios de Villalobos son muy buenos. Yo les estaba comentando esta semana lo siguiente. En el caso de Villalobos, ahora que me lo comenta José Luis Montes de Oca, en la introducción de la clase yo les comentaba, cuando vamos a comenzar a estudiar una obra, una pieza nueva, es importante saber desde dónde vamos a partir. Que no tengamos la sensación de partir desde cero. Porque eso es lo que nos da una incertidumbre, lo que nos da en ocasiones miedo, y en ocasiones nos da pereza, partir desde cero. Por eso, la manera en la que enseño, y bueno, estoy hablando ahora en primera persona, pero en la manera en la que desarrollo todas mis clases, es de que tengan ustedes un material de preparación. Ven los videos tutoriales de preparación. Entonces, ustedes ya no se sienten que están desde cero, sino que ven el video tutorial y dicen, ok, por aquí hay que ir, aquí listo. Y eso, por eso, ustedes sienten que avanzan, ustedes se sienten a gusto, se sienten felices, por eso están aquí en el canal, porque es toda una estrategia. Yo no la inventé, es una manera de enseñar. Tienen los videos tutoriales, parten de ahí, y después practican ya sea conmigo en la clase individual o simplemente van practicando por su cuenta. Entonces, yo les comentaba en los tutoriales de esta semana, de los directos de Practicando Juntos, que, bueno, hay diferentes maneras de comenzar. No necesariamente se tiene que partir de cero. Estamos hablando al momento de estudiar una pieza nueva. Puede ser que conozcamos ya al compositor. En el caso de Villalobos, como lo comenta José Luis, todos, todos ustedes conocen a Villalobos. Todos conocen al menos una pieza de Villalobos. O ya han visto los tutoriales. Aquí, en el canal, ya están los tutoriales de toda la suite, los tutoriales de todos los preludios, los tutoriales del choro. Así que, además, es música muy buena, muy bonita. Entonces, ya conocemos al compositor. Ya sabemos hasta físicamente cómo es Villalobos, con la foto mítica, donde estás siempre con el puro. Y hoy ya hemos tocado una obra de Villalobos. Entonces, ahí ya no partimos de cero. Ya tenemos algo desde donde comenzar. Es como si vamos a hacer una inversión, hablando de cuestiones económicas, y decimos, bueno, quiero comprar un auto. Pero no estás partiendo desde cero, porque tal vez puedes vender el auto que tienes ya. Entonces, ya hay algo ahí para comenzar. Y es lo mismo con las piezas. Entonces, puede ser que conozcamos al compositor. Puede ser que ya tocamos una pieza de él. Puede ser que conozcamos el estilo del compositor. Si estamos hablando de Villalobos, y vamos a estudiar Pernambuco, por ejemplo, entonces conocemos el estilo, estilo brasileño, más o menos la misma época. Pero también puede ser que conozcamos la forma musical. Si no conocemos los estudios de Villalobos, pero bueno, ya conocíamos los estudios de Brower, o ya conocemos los estudios de Fernando Son. Puede ser también que conozcamos una forma musical. Ya conocemos la forma musical del estudio. Pero si vamos a estudiar una suite, pues ya tal vez antes habíamos estudiado al menos un movimiento de suite, una danza de esa suite. Que, por cierto, aprovecho para invitarlos. La primera clase de los grandes maestros de este curso que estamos organizando es para el sábado 23 de enero. Este año, este enero, comienza la primera clase, es con Carlo Marchione. Inscríbanse al curso, son seis maestros, seis clases, con un total de 12 horas. Y el primero es Carlo Marchione, el sábado 23 de enero. ¿A qué horas es en Europa? Va a ser a las seis de la tarde, el sábado, hora de Europa, de Madrid, de Roma. Y en la Ciudad de México será a las 11 de la mañana, el sábado 23 de enero. El costo de las seis clases es de 100 dólares. Se pueden inscribir también a cada clase por separado. Pero bueno, hago esta pausa para recordarles que la primera clase, la primera conferencia, es una maravilla. Yo la he visto dos veces, la conferencia esta, y es sobre las danzas barrocas. Y eso es porque estábamos hablando de la suite. Pero bueno, puede ser también, regresando al tema, que conozcamos la pieza solamente de escucharla. De ahí la importancia, de lo que he comentado otras veces, de que escuchen la música con la partitura. Eso es muy, muy, muy interesante. Muy bien, lo sigo leyendo casi para concluir el directo de hoy. Les agradezco que le den like a la publicación. Bueno, gracias, me da mucho gusto leerlos y saber que están comenzando el año muy bien, que están aquí. Pepe, ¿cómo estás? Pepe Rodríguez, buenas noches, hasta Madrid. Un saludo, un abrazo para ti. Lucas Martín, buenas tardes, maestro. Tengo una pregunta de principiante. Cuando comenzamos una obra nueva, de mayor dificultad, ¿debemos estipular un tiempo para aprenderla? No, 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 no creo que tengas la limitante del tiempo. No lo creo, no lo creo. Más vale, mira, Lucas, sería interesante compartirte lo siguiente. Hay algunas piezas que las estudiamos para tocarlas, o sea, para presentarlas. Yo estoy ahora preparando, que estoy estudiando, bueno, los de Villalobos, los estoy preparando. Me gustaría hacer también un concierto de los mini conciertos, tocando la serie de los estudios. Pero bueno, se estudia una pieza para presentarla en concierto o en un examen, etcétera. También se puede estudiar una pieza para aprenderla y tocarla más adelante, mucho más adelante. Precisamente ahora estoy hablando que cuando estudiamos una pieza nueva, no necesariamente se tiene que partir de cero. Imagínate que estudias una pieza tú ahora y es difícil, pero tú la vas estudiando. Estudiar no quiero decir que la intentes tocar. Pones la partitura, la vas analizando, cuál es su estructura, cuál es su armonía, cuál es su tonalidad, cuál es la textura y la puedes ir digitando. Hay muchos músicos que digitan las partituras, la pieza, la digitan. Digitar quiere decir hacer la selección de qué dedos usar, en qué posición. Digitan toda la obra sin tocar la guitarra o sin tocar el piano. Entonces hay unas piezas que estudiamos para aprender, para mejorar, no necesariamente para tocarlas. Hay otras piezas que van a tardar muchos años en que las puedas tocar. Les voy a comentar alguna experiencia. El rondó en la menor de Dionisio Aguado. Esta pieza, prácticamente desde que yo comencé a estudiar la guitarra de manera formal, ese rondó yo lo tenía en la cabeza porque a mi padre le gusta mucho. En aquellos años le gustaba muchísimo. A tal grado, no sé si me va a estar escuchando aquí mi papá, pero a tal grado que mi papá me decía, o sea, que cuándo voy a tocar ese rondó, cuándo voy a tocar el rondó de Aguado. Ustedes lo conocen, la introducción y rondó de Dionisio Aguado. Yo me imagino que sí, ¿no? Este, el rondó se parece mucho al tercer movimiento de la sonata patética de Beethoven. En el caso del rondó de Aguado, el que, bueno, está la guitarra allá, Este rondo, a tal grado que cuando yo lo toqué, después de muchos años estudiarlo, o sea, yo lo estudié como seis años, de verdad, como seis años que sacaba la partitura, lo estudiaba, nunca lo presentaba, es más, nunca tocaba ni un trocito de la pieza. Y cuando yo lo toqué en el 2013, me recuerdo de esa vez que lo toqué, ahí ya mi papá me dijo, ok, ahora sí ya puedo decir que eres guitarrista porque ya toqué el rondo ese. A lo que voy es de que hay piezas que puedes tardar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo estudiándolas, pero no necesariamente que las vayas a presentar. Si tienes la necesidad de presentarlas, tal vez vas a poner ahí más énfasis en aprenderlas, pero no necesariamente. Yo te pongo otro ejemplo. Hay dos obras que yo he estudiado a lo largo de muchos años, muchos, muchos años, y nunca las he tocado en concierto. Las he estudiado y las he tocado, pero nunca las he presentado. Curiosamente, las dos piezas están dedicadas al mismo guitarrista, que es Regino Sáenz de la Masa. Una es la sonata de Antonio José, que la he estudiado a lo largo de muchos años, pero nunca la he tocado, pero me gusta mucho estudiarla. Es una obra fantástica. Y la otra es el concierto de Aranjuez, que lo he estudiado casi desde siempre, desde hace muchos años, pero nunca lo he tocado en el concierto. No sé, a lo mejor ya cuando lo tenga que estudiar y tocar en concierto va a ser otro ritmo. Pero ahora sí que puedo sentir que lo puedo tocar, el concierto de Aranjuez, pero es dificilísimo, dificilísimo para tocarlo a como está todo en la partitura. Bueno, dificilísimo a como yo lo quiero tocar. Tal vez si lo quisiera tocar como en otro nivel, igual. Ok, lo sigo leyendo. Gracias a los que están aquí. Casi, casi estamos por despedirnos. Gracias a los que están escribiendo. Luis Eduardo Benjumea dice, muchas gracias, maestro, por tus excelentes clases. Seguiré con mucho cuidado tus enseñanzas, enseñanzas, perdón. Gracias. Rogelio Quiroz me dice, maestro, ¿dónde es que están las partituras para poderlas bajar? ¿Cuáles partituras, Rogelio? Escríbeme aquí, ¿cuáles partituras de cuáles estamos hablando? José David dice, muchas gracias por su respuesta, maestro. Por cierto, como propósito de año nuevo, hoy inicié a estudiar su libro 2 de técnica. Fantástico. Espero escucharte el estudio. Al final del libro tiene un estudio para tocar en los tres primeros trases de la guitarra. Abigaín, ¿cómo estás? Saludos. Feliz año 2021, dice maestro Rafael, esperando continuar atento a tus clases. Qué bien. Eduardo Uriel Aguilar me dice, hola Rafa, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Estoy muy bien, gracias. Como dirían mis amigos los argentinos, por suerte. Estoy muy bien. Gracias, me siento muy bien. Todo fantástico. Comenzando todo este periodo de vacaciones. No tanto de que estuve de vacaciones, pero obvio se hace una pausa entre el periodo de Navidad y Año Nuevo y todo eso. Así que estamos nuevamente arrancando con las actividades. Dice Eduard, Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor. Mis abuelos paternos eran valencianos. Saludos, maestro, desde Monterrey hasta Nuevo León. Un abrazo, José Ismael Mora. Saludos. Feliz año. Gracias, Rafael. Dios, la vida. Los bendiga a ti y a tu familia durante el Año Nuevo. Gracias, Tochit Tepetl. Pilar Acevedo, ¿cómo está, Pilar? Buenas tardes. Creo que este año avanzaremos a paso firme en el estudio de la guitarra gracias a sus cursos grupales. Así será. Así será. Recientemente te sigo y soy aprendiz. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Gracias. Qué bueno que estás en el canal. Bienvenido a los directos del domingo. Ana Isabel García dice, saludos, maestro. Hoy visitando tu ciudad. Buen año. No sé en dónde estás, Ana, porque no sé si estás visitando la ciudad donde vivo o de donde soy. Espero que estés en la ciudad de donde soy, de donde nací. Pero bueno, si estás aquí en Tecate, bienvenida. Que disfrutes del sol. Saludos, maestro. Rogelio Quiroz, aula de guitarra. ¿Qué tal, Giovanni? Un saludo. Mucho éxito para tu actividad, Giovanni, en todo el año. Mauro Sarti. Salud y maestro. Te han te augurio de buen año. Nos saluda Mauro da Firenze. Bellísima Firenze. He estado en Florencia, en Firenze. He estado en Firenze, la he pasado de maravilla. No sé, Mauro, no te he dicho, pero mi lugar favorito de Firenze es el jardino de Miguel Ángel. Está fuera de la ciudad, es un mirador. Prácticamente es un jardín bellísimo, en donde puedes ver Florencia, Firenze, a la distancia. Es un lugar maravilloso. Rafael, buenas tardes. Un saludo desde Piedecuesta, Colombia. Quisiera saber cuál es la interpretación original de Tico Tico, y es la que versión de Edson López difiere de la de Paco de Lucía. O sea, todas son diferentes. Todas, todas son diferentes. Realmente hay algunas, por ejemplo, la del Tico Tico. Es que son adaptaciones. Realmente yo no sé exactamente para qué fue escrito. No creo que para guitarra. Por eso son diferentes. Y también sabes que ese tipo de música, Jair, así como la música, algunas piezas de Agustín Barrios Mangoré, el mismo compositor hizo diferentes versiones. Escribían la partitura muchas veces. Otras solamente la tocaban, la improvisaban en el momento, como eran músicos, o sea, compositores, intérpretes. Así que puedes hacer un arreglo tú mismo también. O si la puedes tocar como Paco de Lucía, adelante. Muy bien. Pepe Rodríguez dice, bien, estamos con ánimos para el presente año. Qué bueno, fantástico. Y estamos recién comenzando, 3 de enero. Dice José Luis, si no podemos estar en todas las pláticas, si podemos en individual. Claro que sí. Ya nos escribimos en el WhatsApp. Un saludo, maestro, desde Tacuarembó, Uruguay. Tacuarembó. Eso, lo pronuncié bien. Y muchos éxitos. Igualmente para ti, tu canal dice Rauróster. A ver, ah, las de Villalobos. Las de Villalobos. A ver, te las comparto, Rogelio. O si me puedes enviar un mensaje, por favor, mejor envíame un mensaje de WhatsApp. O sea, porque, ¿sabes? Espera para el miércoles. Voy a hacer el directo y ahí las puedo compartir. ¿Sabes? Para no, a ver, déjame ver si lo puedo enviar de aquí. Si lo puedo enviar de aquí. Espero no causar ningún problema, ningún problema aquí con YouTube. Por compartir estas cosas. Pero aquí te lo envío. Y, bueno, gracias a todos, entonces, por estar aquí en el directo. Ah, me dice Fernando. Dice, tiene una pianista en casa. ¿Puede tocarlo en versión guitarra y piano? Lo hemos tocado en versión guitarra y piano. Y, bueno, realmente, mi esposa al piano lo entiende perfectamente. Y parece que para ella, no lo sé, parece que para ella es mucho más fácil que el de la guitarra. Pero suena bellísimo. En guitarra y piano suena, suena bellísimo. Suena como si fueran dos guitarras, pero es muy bonito. Ok, ya te lo envié aquí. Gracias, ya lo has visto, ¿no, Rogelio? Y te espero el miércoles. El miércoles hacemos la práctica juntos del Estudio 3 de Villalobos. Ahora que termine este directo, voy a poner de una vez por anticipado la publicación para que nos enlacemos el miércoles y sigamos practicando. Cualquier duda que tengan de los cursos, de los cursos que vamos a comenzar, por favor, contáctenme. Ojalá que puedan estar en los cursos de Fernando Sor, tal vez como alumnos presenciales o oyentes también. Eso puede ser. Gracias. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos ustedes. Gracias a todos los que estuvieron hoy presentes. Les deseo que tengan muy buena semana. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Buena práctica.